Ola de accidentes vehiculares fue el saldo que dejó la falta de precaución de automovilistas durante la intermitente llovizna al paso del frente frío número 38 en la zona. Afortunadamente, no se registraron pérdidas humanas, solo daños materiales de acuerdo al informe de la Delegación de Tránsito en Altamira. Sí, efectivamente, atendimos tres accidentes a la altura de la entrada de la Azteca, un choque por alcance y proyección, tres vehículos, enseguida otro accidente de dos vehículos, enseguida otro accidente de dos vehículos más, y el cuarto accidente un trailer y una camioneta particular. A consecuencia de la lluvia, el pavimento está mojado, está resbaladizo, las personas no conservan la distancia, circulan a velocidades más de la permitida, es lo que origina que haya un accidente cuando hay una detención brusca del tránsito. El jefe de peritos en tránsito, Altamira Alfonso Chávez, dijo que desde temprana hora se presentaron percances viales de los denominados por alcance, luego que los conductores no mantenían la distancia adecuada y derraparon por condiciones de humedad en el pavimento, por lo que lanzó un llamado a conductores y ciudadanía en general para que extremen precauciones y mantengan recomendaciones preventivas. Noticieros, Canal 9